Estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada, siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie. Ayer que hubo esta detención me llamó la atención y lo celebro, no profundicé más, pero la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara el propio gobernador, eso es de destacarse, por lo general o se quedan callados o defienden.